Hola, soy Isabel Salas desde Brasil, saludo a todos los oyentes de Noche de Letras y os voy a leer un poema que se llama Te Miro Con mis ojos abiertos te veo grande, pero cuando los cierro hago un milagro vuelvo a verte chiquita, te cojo en brazos, te canto musiquitas Con mis ojos cerrados te siento mía, pero cuando los abro hago un esfuerzo para verte mujer y abro los brazos que te vieron crecer Con mi mente consciente te dejo ir, corto todas las cuerdas para que vueles Te imagino cometa, bailando, libre, ha llegado la hora, debes partir Y otra vez la palabra, partir de parto, partir de ir La palabra tremenda que me partió dos veces Que siempre que aparece me parte en partes, en dos cuando naciste Para que tú salieses, y ahora que te vas, para dejarte ir, me parte en mil Isabel Salas, te miro Un saludo a todos, un beso